En América Latina y el Caribe viven alrededor de 26.5 millones de mujeres indígenas que pertenecen a 650 pueblos indígenas. A pesar del amplio consenso internacional sobre la importancia del papel de las mujeres indígenas para erradicar el hambre y la desnutrición en el mundo, aún existen limitaciones en el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos, lo que dificulta su empoderamiento y visibilidad. Incluir una visión de género e indígena en el diseño de políticas públicas interculturales para empoderar a las mujeres indígenas es fundamental para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con el auspicio del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se reunirán el 12 y 13 de enero de 2018 en la Ciudad de México, representantes de las mujeres indígenas de la región, para analizar aspectos como acceso a la tierra, el rol de los programas de protección social, asignación presupuestaria con un enfoque cultural y de políticas públicas desde la cosmovisión de las mujeres indígenas, tomando en cuenta el consentimiento libre, previo e informado. El foro de alto nivel empoderará a las mujeres indígenas para erradicar el hambre y la malnutrición en América Latina y el Caribe, convocará a hacedores de políticas públicas, organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres indígenas y de la sociedad civil, académicos y centros de investigación de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y México. Las mujeres indígenas acordarán una agenda de políticas públicas que fortalezca su empoderamiento para cerrar las brechas de inseguridad alimentaria y pobreza de la región, buscando fortalecer el papel de las mujeres indígenas en la toma de decisiones para la defensa de sus derechos. El foro de alto nivel busca generar consensos para lograr la erradicación de la malnutrición y el hambre y acordar compromisos con los actores institucionales para diseñar y ejecutar políticas públicas en la región que incluyen las necesidades de las mujeres indígenas en el marco de sus derechos.